En el sector Ventanas de la comunidad de Santa Teresita, la tarde del 1 de abril, a las 18 horas se desprendió la loma denominada Lirio. Bueno, nosotros estuvimos aquí con la visita de los niños de la catequesia, habían venido a visitar a mi mamá. Ya se fueron ellos ya de expidiencia. Repentinamente estuvimos nosotros ahí y se oyó el estruendo acá arriba y mi esposa estaba afuera. Oiga, yo oí un sonido, como que se bajó la loma y me asustó bastante. Y entré a la casa y dije, oiga, salga, se bota la loma. Y no había que ver nada, estaba tapadita la nube. Y bueno, hace rato fue el susto y salimos. Bueno, no era mucho, mucho, porque el derrumbo de ese rato avanzó solo hasta esta zona donde estaban las cipreses. Y luego después fue aumentando más el derrumbo y ya en la noche prácticamente avanzó a llegar a la casa y al derrumbo. Yo más pensé que era un pequeño temblor, pero después mi mamá dice, salgan, se derrumba y era un momento de tristeza, de angustia. O sea, ¿qué va a pasar con nosotros? Y a los pocos minutos que pasó esto, se vino como a despejar el ambiente, el clima y se pudo ver desde dónde se ocasionó el desastre. Abajando arriba, casi como más de unos 200 metros de bajada. Se tapó hasta el seque de agua de limpie. Llegó la noche y por seguridad tuvieron que evacuar, pero ir a Girón era imposible. Y ya no hubo cómo hacer nada en la tarde, en la noche, tuvimos que evacuar, salir a una casita medio distante de aquí para poder pernotar la noche. Fuimos saliendo de noche para allá a la casa de una prima de Roberto y después regresamos para ver qué es lo que se ha bajado más. Al día siguiente recién pudieron ver la magnitud del deslizamiento y tomar acciones. Desde la casa prácticamente está en la parte lateral derecha, está con lodo, prácticamente se perdió todo lo que estaba ahí y en la parte de adentro inferior de la casa está con agua. Desde la montaña, al día siguiente aún se escuchaba un sonido fuerte que causaba la bajada de abundante lodo y piedras. Hoy día están con los compañeros de la comunidad, van a venir a echar una mano para ver si se puede hacer algo. Todas las vías están bloqueadas para llegar al lugar. Con la ayuda de los bomberos hicieron transbordo, pudiendo trasladar a una adulta mayor hacia Girón. Cuanto que mi mami no puede caminar en desparejo, sino tan solo así en parejo, en la casa nomás. Ahorita ya es imposible, estamos cerrados ya por la vía y ahora no sé qué es lo que va a pasar. Lastimosamente hoy no hay cómo irnos por cuanto que la carretera principal está taponada bajo el sector Xataxi y la otra vía también que es de acceso es intransitable, está dañada, está con derrumbos, todo. O sea, no hay posibilidad de trasladarnos a Girón. No hay ni caballos para ir, ni caballos quieren para traer las compras. Ahorita en este momento vamos a fregar. ¡Suscríbete al canal!